Para mí era un tema prioritario en su momento cumplir con aquellas asignaturas pendientes de la Constitución del 94. Lo hicimos primero con la Defensoría del Pueblo, la creación de esta Defensoría que a diario nos hace llegar como órgano ejecutivo crítico distintas demandas ciudadanas que son obviamente para nosotros prioritarias a lo largo y a lo ancho de la provincia y la otra de las grandes asignaturas pendientes que estaban en la provincia de Buenos Aires es poner en marcha la Policía Judicial. Por eso en distintas reuniones de trabajo que hemos tenido por la Comisión de la Memoria yo recibí con toda responsabilidad esta inquietud, esta preocupación y rápidamente nos pusimos a trabajar en esta propuesta pensando fundamentalmente en las familias de la provincia de Buenos Aires y lo que a diario enfrentamos características delitos de crimen organizado, narcotráfico, organizaciones criminales que esto exige la readecuación del funcionamiento del Estado en este caso la creación de la Policía Judicial para profesionalizar fundamentalmente las investigaciones penales, potenciar la lucha contra el crimen organizado, redes delictivas y generar herramientas autónomas, de esto se trata para dirigir estas sofisticadas investigaciones penales. La Policía Judicial integrará el Poder Judicial como está por lo menos presentado en este proyecto, intervendrá fundamentalmente, porque la gente se pregunta bueno a ver cuál es el sentido, en qué me va a cambiar, cómo vamos a mejorar con la Policía Judicial. Bueno, va a intervenir en los casos más graves específicamente delitos cometidos inclusive por funcionarios con abuso de autoridad policial, casos de corrupción, en misilios dolosos y en investigaciones de grandes bandas o asociaciones ilícitas. Su competencia fundamentalmente es el espíritu del proyecto dirigida a la recolección de pruebas. Se asegura también la especialización y profesionalización de sus miembros. Se prevé también en este proyecto sujeto a aquellas propuestas iniciativas superadoras en la división en áreas científicas, investigaciones, de capacitación, la descentralización inclusive e intervención inmediata a través de cuerpos regionales. La selección de sus miembros, nuestra propuesta que se haga por concurso público para garantizar la total transparencia y abierto fundamentalmente también a la participación ciudadana. Todos los que integramos este proyecto nacional que conduce nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que hay un pilar sobre el cual se fundamentan nuestras políticas que son las garantías individuales y los derechos humanos. Y este proyecto respeta fielmente e interpreta con toda claridad en estos nuevos tiempos de Argentina la importancia de dar un salto cualitativo en lo que son el curso y la organización de las investigaciones. Esto es una ley que la esperábamos de hace tiempo y creo que a partir de estas reflexiones, una vez que sea sancionada por la legislatura, esta ley le va a cambiar la vida a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, va a ser un aporte a poder vivir en una sociedad con seguridad democrática. Por eso, se haga un resumen, Daniel. Todos los ciudadanos que han aportado hasta este momento han celebrado la vocación del Ejecutivo de enviar el proyecto de ley y por supuesto que con su intervención desde el Legislativo estamos muy conformes porque esos aportes van a ser considerados.